Siento orgullo de ser borrico, soy borrico, pa' que lo sepas, llevo a Puerto Rico, aquí en mi corazón. Tengo la alegría de mi gente, y el sabor tan diferente de mi música define mi canción. Somos la promesa de un nuevo mañana, lleno de esperanzas y de fe, de fe. Somos tradición y cultura, y el canal de Puerto Rico es Puerto Rico TV. La grandeza de los borricos se hace sentir por todo el mundo, somos tan fuertes como el viento y como el mar. No hay barrera que nos detenga, damos frente a lo que venga, con la convicción que vamos a triunfar. Somos la promesa de un nuevo mañana, lleno de esperanzas y de fe, de fe. Somos tradición y cultura, y el canal de Puerto Rico es Puerto Rico TV. ¡Eso es! Y aquí, con el coquín. ¡Puerto Rico se ve! ¡Qué bien se ve! Somos la promesa de un nuevo mañana, lleno de esperanzas y de fe. Somos tradición y cultura, y el canal de Puerto Rico es Puerto Rico TV. Somos tradición y cultura, y el canal de Puerto Rico es Puerto Rico TV. Tradición y cultura en Puerto Rico es Puerto Rico, y el canal de Pepe. ¡Hey!